Bueno, buenos días a todos. También yo quiero agradecer a la organización de este simposio, de este congreso, el haber contado conmigo. Voy a hacer igual que acordamos la presentación en castellano. Decir que voy a exponer un caso, voy a tratar también de sintetizar por cuestiones de tiempo y que voy a exponerlo tal y como se está produciendo, más allá de juicios de valor, aunque en algún momento no podré evitarlo. Pero entiendo que ahora es el momento de exponer el caso y a partir después, si quieren, del debate podemos ya entrar en cuestiones más opináticas o cualitativas al respecto. Bueno, a ver, el tema de Barcelona se ha hablado ya bastante y creo que todo el mundo tiene en mente, pero necesito hacer un breve contexto, una breve contextualización. Bueno, todos sabemos que Barcelona ha experimentado un crecimiento turístico espectacular. Es una ciudad que se ha situado en el top de los rankings en general, pero el tema es que lo ha hecho en muy pocos años, con un recorrido de 20 años prácticamente. Y eso, pues claro, ha comportado algunos desajustes, algunos inconvenientes, que ya de por sí lleva el turismo. Todos lo sabemos, en cualquier gran capital o en cualquier lugar de concentración turística se producen muchos beneficios, pero también se producen inconvenientes importantes. Y en el caso, como estaba comentando, de la ciudad de Barcelona, al haberse producido a tal velocidad, pues ha sido difícil de digerir por parte de la población. Se lo digo y se ilustro con la imagen y también les he puesto aquí dos enlaces, que de hecho quería cargar los vídeos. No lo voy a hacer, como tendrán las ponencias ustedes mismos, pueden verlos, porque el año pasado, precisamente el año 2014, como a continuación enseguida explicaré, hubo una eclosión, un boom del debate turístico en la ciudad protagonizado o empujado por la propia ciudadanía. Y bueno, estos dos vídeos ilustran un poco las dos caras de la moneda. Por un lado tenemos el Living Barcelona, que es un vídeo institucional hecho por parte de la ciudad para promover el turismo en la ciudad y para vivir la ciudad. Y por otro lado se hizo un documental, un reportaje que se llama Bye Bye Barcelona, en el cual se muestra esta otra cara de congestión, de pérdida de identidad, etcétera. Probablemente la realidad no es ni una ni otra, aunque he dicho que no diría muchos juicios de valor, pero normalmente nos situaríamos en medio. Pero bueno, como contextualización sirvan, y si ustedes quieren evidentemente visionarlos, pienso que pueden ser de interés. Bien, como comentaba, aquí yo creo que la gráfica no deja lugar a dudas, el crecimiento rapidísimo, pues desde prácticamente el periodo postolímpico. Las olimpiadas marcan efectivamente un antes y un después, y ven las gráficas que no dejan lugar a dudas. Y bueno, las cifras lo mismo, tenemos aquí algunas cifras en relación a la actividad turística por la parte de demanda. Cifras en las que, por ejemplo, ya ven, tampoco no pretenden ser más que bueno, para acompañar esta contextualización, tenemos demanda en hoteles, en pensiones y hostales. En apartamentos turísticos, una cifra muy crítica, porque esta no es la verdadera cifra y somos conscientes, es la que procede de los datos de la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística, pero cuando hablamos con las asociaciones de apartamentos turísticos nos dan cifras muy diferentes, ¿no? Con lo cual, y ahí se demuestra también una problemática específica. Y como ven, no tenemos el otro tipo de alojamiento, que serían las viviendas de uso turístico, que hasta el momento, pues están también funcionando y para las cuales hay estimación, más adelante se la voy a comentar. Sin pretender extenderme demasiado, bueno, pues como les decía, en el año 2014 estalla un debate importante en la ciudad en el que, bueno, se llega a la frase de «Tourist go home», ¿no? Y esas pintadas las podemos encontrar por la ciudad en diferentes puntos, ¿no? Se lo he querido ilustrar un poco. Aquí, como ven, les he querido poner una viñeta un poco con tono humorístico que hacer en caso de tsunami turístico, pues, bueno, en fin, sobre todo pídale responsabilidades a sus gobernantes, ¿no? O sea, realmente hay un debate ciudadano importante si las asociaciones de vecinales se movilizan, especialmente, también esto hay que destacarlo, especialmente en las zonas más congestionadas, que son las zonas más turísticas, ¿no? Que ustedes me dirán todo esto que tiene que ver con la sharing economy. Bueno, enseguida vamos a llegar, porque efectivamente este no es un debate que se produce en Barcelona. No solo es por o debido a la economía colaborativa o estos nuevos modelos, pero sí que hay una parte importante. Como les decía, bueno, pues, en la misma línea, you're destroying Barcelona, go home, etcétera, etcétera, cosa que, evidentemente, no queremos, ya lo digo, la ciudad no quiere y el noventa y pico por ciento de la ciudadanía no quiere que ocurra, pero sabemos también a veces que estas minorías o, bueno, estas cuestiones generan un ruido que incluso fue recogido por la prensa internacional. Y aquí ya sí que les he puesto una diapositiva en la que ya empezamos a vincular el tema de este debate, que no es estrictamente un debate, me refiero al debate de la ciudadanía sobre las molestias, sobre la congestión, el deterioro, la gentrificación, los problemas de siempre. No es estrictamente ocasionado por las nuevas formas de alojamiento, pero sí hay una parte importante. Y aquí les he querido recoger esta diapositiva porque empezamos ya a enfocar el tema, ¿no? Si usted alquila apartamentos en nuestro barrio, destruye nuestro entramado sociocultural, ¿no? O sea que, por favor, tome usted conciencia y disfrute de su estancia. Y ya tenemos manifestaciones específicas que sí hablan del uso turístico de las viviendas. No queremos pisos turísticos, recuperemos nuestro barrio por la abolición de los pisos turísticos. Por tanto, hay un debate que sería genérico en el sentido de este malestar, por lo que decíamos. A veces hay que distinguir, ¿no? Se habló mucho de la turismofobia en Barcelona. Hubo un debate intenso y se utilizaba esta palabra. A mí no me gusta, pero se ha utilizado. Bueno, ya a mí me gusta decir, a ver, es que no es turismofobia. Tienes fobia a la congestión, tienes fobia al incibismo, tienes fobia a las molestias, tienes fobia al incremento de precios, no al turismo. Ahora, si el turismo no está bien gestionado y provoca todo ello, evidentemente acabas culpando al turismo, ¿no? Bueno, pues un poquito este sería el tema. Como decía, básicamente la cuestión, a pesar de que el debate se extiende a toda la ciudad o incluso cuando se recogen los medios, se habla de Barcelona no quiere turistas, eso no es una realidad, ni en porcentaje de la población, ni lo que es la ciudad en sí, sus representantes y, en fin, los policy makers, pero también otros agentes, pero es que tampoco lo es a nivel de los diferentes distritos. Y aquí es donde también entramos en los niveles de concentración en determinadas áreas. Tenemos dos áreas que son las más castigadas, pero no solo por lo que sería la economía colaborativa, por utilizar el nombre genérico, sino también por otras modalidades de alojamiento. Es que lo que nos acaba pasando es que todo va siempre al mismo sitio y, por tanto, tenemos el distrito de Ciudad Vella, que sería la parte antigua de la ciudad y del ensanche, de la Eixample, que son los más presionados, los que tienen más presión turística, pues ya vemos tanto en hoteles como en viviendas de uso turístico y albergues. Aquí les he puesto un mapa que temo mucho que… no sé si ven ustedes los puntos en azul, porque está tan… sí, ven los puntos en azul, bueno, más o menos, si no, como van a tener la diapositiva, se lo van a poder ampliar. Vemos que realmente la concentración se nos acaba, la concentración de viviendas de uso turístico, ahora hablaremos de qué es esto, de las viviendas de uso turístico, también se vuelve a producir, bueno, como veíamos en la estadística anterior, se producen las mismas zonas, por tanto, vamos siempre redundando en una presión sobre la misma población, sobre el mismo espacio de territorio. Voy, pues, a los aspectos de legislación y voy, pues, a los aspectos de cómo se ha ido tratando de resolver toda esta cuestión y de cómo se sigue tratando de resolver, porque actualmente estamos en ello. Y, de hecho, ayer salían noticias por la noche y hoy volvían a salir, o sea, estamos en pleno proceso. Bien, la primera cuestión que tengo que señalar, que ya la saben la mayoría de ustedes, pero para los que son de fuera de España, es que la política turística, bueno, la competencia en turismo, en España está transferida a los gobiernos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es competencia del Gobierno de Cataluña legislar sobre el turismo. En este sentido, por tanto, voy a tener que introducir tanto medidas que ha ido tomando el Gobierno de la Generalitat como medidas que ha ido tomando el propio municipio, la propia ciudad. Lo primero que me gustaría constatar es que, como en el año 2012, enseguida lo volveré a mencionar, pero en el año 2012 se hace una nueva normativa genérica para lo que son establecimientos turísticos y quedan establecidas las formas de establecimiento. Tendríamos los establecimientos de alojamiento turístico, perdón, dentro de las empresas turísticas para alojamiento, tendríamos establecimientos de alojamiento turístico en los cuales los más tradicionales, hoteles, apartamento turístico, campings, pensemos que es para Cataluña, esta normativa, en Barcelona de momento no hay campings, a lo mejor algún día tengamos, pero ahora mismo no, y establecimientos de turismo rural. Y dentro de las empresas turísticas de alojamiento, sin ser establecimiento de alojamiento turístico, tenemos las viviendas de uso turístico, viviendas particulares destinadas a un uso turístico. Estas viviendas sí tienen una serie de condiciones en las que se permite al propietario darle este uso siempre y cuando cumpla con estas restricciones. Restricciones de tiempo, periodo máximo de 31 días, como máximo dos o tres veces al año, el propietario tiene que vivir en la vivienda, tiene que ser titular, se hace cargo de cualquier problema que pueda surgir, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones y siempre debe hacerse con una comunicación previa al ayuntamiento. Como decimos, legislación del Gobierno de la Generalitat, pero que después debe ser tratada localmente, como siempre ocurre en estas cuestiones. Si ahora ya entramos a las cuestiones estrictamente municipales, aunque por medio van a aparecer de nuevo legislaciones del Gobierno de la Generalitat, porque esto sí se dijo ayer también y es real, en todas estas cuestiones se está siendo muy reactivo. Es la propia realidad la que nos va obligando a tomar posición y a actuar, e incluso a ir conociendo la realidad, porque es que tampoco la conocemos, incluso hasta la terminología. Bien, los primeros problemas que se nos presentan en Barcelona, bueno, ya a finales del 2004-2005, hay que tomar unas primeras actuaciones, no las acabo de recoger del todo porque no son tan relevantes, pero sí nos permiten ver 94-2005, en 10 años ya empieza a haber ciertos problemas de congestión, pero ya es en 2010 cuando se empiezan a tomar medidas más contundentes y se lleva a cabo un plan de usos del suelo en la Ciudad Bella, que es el barrio céntrico de Barcelona, el barrio antiguo, el barrio gótico, para que nos entendamos. Se suspenden en el año 2010 con este plan las nuevas licencias para abrir establecimientos hoteleros y a los propietarios de apartamentos turísticos se les impone que deberán agrupar los apartamentos en un único edificio. Es decir, lo que no puede haber es apartamentos turísticos en bloques en los que hay viviendas habituales. Esto genera bastante controversia, sobre todo para los propietarios de apartamentos turísticos. Recordemos de todas maneras que la Generalitat contempla la figura de la vivienda turística y también el Ayuntamiento da licencias al respecto. En el año 2012, como acabo de señalar, poniéndose al día tratando de recoger las nuevas realidades y también por simplificación de normativa, se aprueba un decreto que regula las modalidades que acabo de señalar en la diapositiva anterior para el conjunto del territorio. Y el tema de apartamentos turísticos queda incluido de la misma manera en que el municipio ya lo había hecho para la Ciutat Bella, en el sentido de bloques únicos donde ahí estén incorporados todos los apartamentos y no apartamentos sueltos en edificios de viviendas habituales. Un breve paréntesis es que en todo este proceso lo que sí se ha ido cada vez destacando más es el rol también de las comunidades de vecinos a la hora de determinar qué actividades se pueden llevar a cabo en los edificios de viviendas. Esto también es una cuestión que cada vez se está hablando más, de que efectivamente tenemos por un lado la realidad del apartamento turístico en Cataluña, como se ha señalado primero el Ayuntamiento de Barcelona, después Cataluña obligan o imponen que se da un periodo de margen para que esto sea así, pero imponen que se agrupen en edificios únicos, esto respecto a apartamentos, viviendas de uso turístico hay que pedir la licencia y darla de alta, y después tendríamos toda la otra oferta que está en este limbo legal y al que todavía no he llegado. Entonces, sí que ya en estos últimos años se venía hablando de que si había molestias, pues una de las maneras de vehicular o de corregir estas cuestiones es establecer, establecer, que los propios vecinos incluyan en los propios estatutos de la comunidad de vecinos qué actividades se pueden llevar a cabo y qué actividades no, porque al final hay también el uso de unos espacios comunes, hay también unas molestias, etcétera, etcétera. Bien, bueno, el jurista, si es preciso, después me enmienda, porque yo soy economista, como se ha dicho, pero en cualquier caso vamos por aquí. En 2013 el ayuntamiento también modifica el plan de usos y vuelve a permitir la actividad hotelera, abrir nueva actividad hotelera en este territorio que es el más frágil, el más congestionado, el más delicado, que es Ciutat Vella, lo cual provoca ya unas protestas vecinales importantes y también protestas por parte del empresariado de apartamentos turísticos, que consideran que se ven agraviados. Y entonces ya es en 2014 donde se introduce una modificación o un artículo nuevo a la Ley de Turismo de Cataluña, bastante significativa, que creo que aquí está el punto de inflexión, en el que se incluye este nuevo redactado que tienen en pantalla, que es que el número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña de las empresas y establecimientos turísticos deberá constar en toda publicidad que los anuncie. Este redactado así tan legal, etcétera, que parece que no, pues sí, muchísimo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que o tienes un número de registro o ni siquiera te puedes publicitar. ¿De acuerdo? Veremos después cómo esto se traslada a las plataformas de sharing economy. Y además ellos mismos lo dicen, perdón, que uno de los objetivos de esta medida es precisamente la de controlar la oferta ilegal o dificultar que pueda proliferar oferta ilegal. En el año 2014, insisto, va creciendo todo el debate en la ciudad. El debate se centra ya también más en estos pisos comercializados dentro de este limbo legal. A mí no me gusta hablar de ilegal porque considero que acaba siendo más alegal que ilegal. Pero bueno, digamos, dentro de este limbo, como hemos visto, en algunas pancartas apuntan directamente a esa problemática. Bien, el ayuntamiento extiende la suspensión de concesión de licencias que tenía para apartamentos de la Ciutat Bella a la Eixampla y a otras zonas de Barcelona. Se publican nuevas medidas para tratar la problemática de las viviendas de uso turístico. Y se produce ya en el verano un debate bastante fuerte al que corresponden la mayoría de imágenes que les estaba enseñando antes y en la que realmente el tema de la economía compartida, economía colaborativa, los modelos P2P, pues aparece constantemente. A partir de toda esta reacción urbana, evidentemente, cuál es la actitud, bueno, pues la actitud es un poco la de parar de momento, hacer un plan de choque, que es por las vías tradicionales, inspección-sanción. ¿De acuerdo? Y se producen, bueno, levantamiento de un montón de actas al respecto, etcétera. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Se produce el debate, hay una sesión pública del Gobierno de la Ciudad, del Ayuntamiento de Barcelona, se produce una, no me sale ahora la palabra concreta, pero una sesión pública para tratar el tema y debatir el tema con la ciudadanía y a partir de aquí, bueno, se van incrementando cada vez más las actuaciones. Por un lado, se extiende la suspensión de licencias, no solo para apartamentos turísticos, sino ya para hoteles también y otras licencias, como serían las de viviendas de uso turístico. Se amplían las zonas, a Ciudad Vella, a Sants-Montjuic, bueno, en fin, a otras zonas de la ciudad, hasta que se acaba, como veremos recientemente, extendiendo a toda la ciudad. Y se intensifican las sanciones y las multas, la persecución. Se pasa también de una inspección física a una inspección cada vez más online, ¿de acuerdo? Se dirigen directamente a las plataformas y ya la cuestión acaba de transformarse, bueno, de dar un giro importante cuando cambiamos el ayuntamiento a partir del mes de mayo, en el que entra un grupo municipal realmente muy consciente de que ahí hay un problema, hay un debate real en la ciudad y que hay que darle respuesta. La primera medida que toma este nuevo consistorio es el de hacer una moratoria, una suspensión de licencias turísticas en las que estaban en marcha. Quedan paralizados 40 proyectos, lo cual es asumir mucho riesgo. Ayer escuchaba en Noticias de Última Hora que hay 18 de estos proyectos que hay que tirarlos adelante, que tienen que autorizarlos. Yo desconozco realmente porque leí el titular si es que es por alguna cuestión judicial, pero el tema está así, está paralizado. Evidentemente ha habido también muchísima controversia al respecto y se está trabajando evidentemente desde el ayuntamiento y desde la Generalitat de Cataluña. Aquí yo sí quisiera dar cuatro pinceladas de qué es lo que o cuál es el enfoque que está dando la Generalitat de Cataluña, que es básicamente la responsable de trabajar el tema. Bien, la primera cuestión, el primer cambio, es que muy recientemente ha dicho que está, bueno, que está ya a punto de aprobarse el decreto, si no se ha aprobado ya, de habitaciones en viviendas compartidas. Que esto es una primicia, porque esto en Cataluña no estaba reconocido como alojamiento turístico. Bueno, pues es reciente, estoy hablando de semanas, un mes y pico para detrás, me parece que es de finales de julio. Vale, las habitaciones en vivienda compartida pasarán a ser incorporadas como una modalidad más, siempre bajo una serie de requisitos, que tampoco no voy a extenderme, porque los tienen, lo van a tener, con unos máximos, mínimos de tiempo, etcétera. Y, siempre y cuando, el ayuntamiento recoja esto en sus ordenanzas. Si no lo recoge en las ordenanzas, el ayuntamiento correspondiente, recuerdo, estoy hablando de todo el territorio de Cataluña, no se podría dar esta modalidad. Por tanto, el ayuntamiento de Barcelona ahora tendrá que ver, cuando se apruebe, si lo introduce o no. Pero nos queda toda otra realidad, que sería el foco central, porque las plataformas digitales no solo están ofreciendo habitaciones, sino que a veces es la unidad completa lo que se está poniendo en alquiler. Bien, ¿cuál es el estado de la cuestión? Las conversaciones a día de hoy, y ya digo, y además, como tenemos al compañero de Airbnb, después si hace falta comentamos o discutimos, pero está habiendo conversaciones actualmente entre el Gobierno de la Generalitat y estas plataformas, yendo un poco en la línea de Ámsterdam, de París, etc., parece que querrían ir hacia aquí. También la ciudad de Barcelona en concreto ha manifestado que querría aliarse con otras grandes ciudades, como es el caso de Nueva York, para haber de legislar de una manera armónica, a pesar de que realmente las realidades de cada uno son diferentes. Las conversaciones con la Generalitat dieron como resultado que, por ejemplo, Booking.com, que desde luego es otro tipo de plataforma, antes lo comentábamos y estoy completamente de acuerdo, es otro tipo de plataforma, pero bueno, ya ha quitado toda esta oferta ilegal de su página. Y en el caso de Airbnb, estamos actualmente en conversaciones, si no me equivoco, y como digo, después el compañero, se hace falta que puntualice alguna cuestión, hay discrepancias muy importantes en una cuestión, que es que las plataformas defienden que ellos son prestadores de servicios dentro de la sociedad, de la información, mientras que el Gobierno de la Generalitat defiende que son prestadores de un servicio turístico, cuando lo es de turismo, cuando es alojamiento, cuando están un minuto y acabo, o treinta segundos, cuando están proveiendo turismo, cuando proveen de otro tipo de servicios, pues serían prestadores de esos servicios. Es decir, la Administración de la Generalitat, que además ahora trabaja una normativa de P2P general, está por la labor de decir, bueno, sí que es cierto que el hecho de que se está trabajando con el instrumento, que es la sociedad de la información, es Internet, es la red, etc., condiciona absolutamente, pero eso para nosotros no es sustantivo, lo que es sustantivo es la actividad que se está ofreciendo. Y por tanto, se debe someter a la ley de ese sector y por tanto ofrecer las mismas garantías que se ofrecería. Y ahí sí les otorga un papel de intermediario. Y entonces ahí se cuestionaría si realmente es directamente un P2P o ahí tenemos una intermediación turística o no. Y este es el debate que está, si no me equivoco, ahora mismo en fricción entre las plataformas y la Generalitat. La intención de regularlo está y se manifestaría, entre otras cosas, bueno, básicamente en dos cuestiones, la recaudación de la tasa turística, que como ustedes saben la tenemos en marcha en Cataluña desde hace unos años, y en segundo lugar, se manifestaría también por eliminar la oferta ilegal de esas plataformas o bien, bueno, eliminarla, o bien, como les ha pedido el Ayuntamiento de Barcelona, ahora al margen de estas conversaciones con la Generalitat, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una iniciativa en la que les está haciendo un requerimiento a las plataformas para que notifiquen, para que les trasladen el nombre de los proveedores de estos servicios y poder determinar cuáles son ilegales y pasar a sancionar. Es decir, le están trasladando a la plataforma intermediario de servicio informático o de servicio de tecnologías de la información o bien de servicio turístico, esto ya cada uno defiende su postura, le están trasladando que notifique quiénes son los que están llevando a cabo esta actividad para poder sancionar. Lo cual tampoco acaba de tener, en fin, mucho sentido, si lo ofreces es que estás de acuerdo, si no lo eliminarías. Por tanto, estamos en un momento complejo en el que, a modo de conclusión, podríamos decir hay la voluntad, se entiende, desde el Gobierno de la Generalitat y desde el Ayuntamiento de que esto se regule, igual que se ha dicho en el resto de conferencias, resto de ponencias, para nada se quiere interrumpir esto, bueno, o se pretende interrumpir, porque se sabe que no se va a interrumpir, también se sabe que es el futuro y que es bueno. Una cuestión que no he mencionado, otra problemática muy especial, hay que tener en cuenta que en muchos casos sí que es economía para beneficio del que lo alquila para acabar pagando, como se nos explicaba ayer, complementar ingresos y poder pagar incluso esa vivienda que se está poniendo en compartición, pero en muchos casos, en el caso de Barcelona, Ciudad de Moda, etcétera, etcétera, tenemos grupos inversores con una cantidad de pisos puestos a disposición y que eso sí es una flagrante competencia desleal abierta, con un ánimo completo de lucro y de saltarse la legislación. Bien, por tanto, la intención es la de, entiendo, desde las administraciones regular, no solo por una cuestión impositiva, sino también, pues, por lo que decimos, regular este malestar, dar respuesta a peticiones ciudadanas, etcétera, no prohibirlo en absoluto, porque también sería absurdo, no se puede y son conscientes de ello, pero ahí hay un punto de desencuentro por la concepción que unos y otros ven en lo que es la naturaleza del servicio que está siendo ofrecido. Y entiendo que ahí es donde faltaría limar estas asperezas y es en el momento en que nos estamos encontrando actualmente. Pienso que como no, sí, no, aparte de que no tengo tiempo, aparte de que no tengo tiempo, como a día de hoy esto es lo que tenemos, pues, me quedaría decirles, continuará, sigan ustedes atentos a sus pantallas y sabremos cómo acaba. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias.